Ahora estoy durmiendo yo, yo dormía, ayudante dormía en un sector del Diego Portales que está más al oriente, el ala oriente del Diego Portales dormía yo entonces estaba oculto porque tiene un lugar más distante de la vereda entonces yo dormía ahí junto a la pared entonces yo podía vivir con ropa mujer porque estaba lejos de la entrada del Diego Portales donde están los empleadísimos y estaba lejos de la vereda, entonces estaba más oculto pero ahora no, ahora estoy durmiendo en el ala oeste del Diego Portales donde estoy a pocos metros de la vereda y estoy muy cerca de la puerta de la entrada entonces no puedo estar con ropa mujer porque se sienten tradicionados los empleadísimos y también se sienten tradicionados los italianos de un restaurante que hay al frente que se llama Costa Brava así que duermo así, duermo ahora, ahora me dicen el pelado del Diego Portales me dicen ahora ahora no me dicen Isabelísima o el anticristo, lo que sea, me dicen el pelado del Diego Portales y ando ahora como una mujer que está embarazada, claro, pero en la noche cuando me voy al Diego Portales me saco el pañuelo a la cabeza, me saco el pañuelo y ando con pantalones cortos pero más adelante si tengo un lugar donde dormir o vivir puedo estar nuevamente yo creo que me voy a vestir de moja franciscana porque yo anduve vestido un tiempo pero a mí me duraba muy poco la ropa limpia porque como yo duermo en el suelo anduve como monja franciscana y más flaco, pero todas las fotos que me sacaron desde el clinic que son cagados de envidia y los otros diarios nunca las publicaron si en el diario solamente publicaron las fotos donde yo estaba más mal, la ropa más destruida y yo estaba gordo por las cuerdas y todo eso pero nunca mostraron una foto donde yo me veía más o menos bien, como fémina que es de monja novicia franciscana si yo soy una novicia, yo soy novicia franciscana de Hampshire yo soy monja franciscana inglesa de Hampshire pero por qué no hablo inglés porque puedo pensar que soy empleado ¿entiendes? y tampoco dejo que me saquen fotos sentado en el teclado de un computador por el mismo motivo